Hola, en este tutorial de Amigurumi Universo os voy a enseñar a hacer este precioso conejito pequeñito como veis y que tiene como detalle en las orejitas un poco de tela con flores que le dan pues un detalle bastante adorable yo creo y aquí lo veis y bueno pues os voy a enseñar paso a paso como hacerlo, así que sin más comenzamos los materiales que vamos a necesitar van a ser la lana, en este caso de color blanco aunque también podéis usar el color que queráis, da igual en este caso es una lana, es un ovillo de 50 gramos y según pone aquí pues es para una aguja de 4 milímetros que en Reino Unido sería del número 8 entonces vamos a necesitar la aguja para crochet que yo no tengo de 4 milímetros, tengo de 4,5 y es la que voy a utilizar porque más o menos da igual, podríais utilizar también una un poco más fina, un poco más gruesa, tampoco tiene que ser totalmente exacto la lana es bastante gordita como veis así que esta aguja nos va a ir bien después también voy a necesitar la aguja de lana como siempre para coser los detalles voy a necesitar un poquito de hilo negro o lana negra para coser los ojos voy a necesitar también el relleno, como veis, para hacerlo muy llenito así que nada, sin más, vamos a comenzar vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos para lo cual vamos a coger la lana de esta manera sobre nuestro dedo índice de la mano no dominante vamos a girar la lana hacia afuera así dos veces una y dos sujetamos el extremo con el dedo índice el extremo cortito y tenemos el extremo largo por aquí con el que vamos a trabajar entonces con la aguja en la otra mano vamos a pasar la aguja por debajo de estos dos hilos que tengo aquí de las dos vueltas que he hecho por debajo y hacia la izquierda y voy a coger, voy a pasar por debajo también de este hilo del largo y con el gancho lo arrastro por debajo de estos dos y me queda el hilo enganchado en la aguja ahora vuelvo a pasar otra vez por debajo de ese mismo hilo por debajo y hacia la derecha y vuelvo a arrastrar y lo arrastro por dentro de este punto que tengo en la aguja bien, así lo que he hecho es, digamos, enganchar estos dos hilos y de manera me queda enganchadito bien, ahora voy a hacer 6 puntos entonces, para hacer los puntos vamos a ir haciendo lo mismo vamos a pasar la aguja primero por debajo de los dos hilos luego por debajo de este que es el hilo largo con el que trabajamos lo arrastramos por debajo de los dos hilos nos quedan dos puntos en la aguja volvemos a coger este hilo por debajo y lo arrastramos por dentro de estos dos de esta manera hemos hecho el primer punto ahora vamos a hacer el segundo pasamos por debajo arrastramos el hilo tenemos aquí estos dos cogemos hilo para pasarlo por esos dos hemos hecho dos puntos ahora vamos a por el tercero este es el tercero vamos a por el cuarto cuatro vamos a por el quinto cinco como veis voy girando un poquito el anillo para trabajar siempre en esta zona del dedo que es la la más cómoda la que veo mejor y este es el punto número seis ahora tiro de aquí me saco con cuidadito el anillo del dedo vamos a dejar la parte de la cadeneta hacia afuera y nos vamos a esta zona a la zona del hilo cortito que como veis sale de entre estos dos entonces vamos a coger el de fuera si lo tenéis así en este sentido con el remate hacia arriba el que está más a la derecha vamos a agarrar el anillo y tirar de este tiramos 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 vemos que se cierra el anillo y ahora tiramos del extremo del extremo cortito tiramos y vemos que nos queda el anillo completamente cerrado tenemos por aquí el extremo que nos sobra por aquí el hilo con el que estamos trabajando y este es lo que vamos a enhebrar en la aguja entonces volvemos a meter la aguja tiramos del largo para que se nos cierre ese punto nos ponemos el anillo sobre el dedo índice para trabajar y ahora pues tengo por aquí por detrás el hilo con el que voy a trabajar y el anillo sobre el dedo para irlo sujetando y trabajando cómodamente vale pues ahora tengo el anillo con 6 puntos vale pues voy a hacer un aumento en cada punto con lo cual al final de esta vuelta tendré 12 puntos ¿por qué? porque un aumento consiste en hacer 2 puntos en cada punto de este anillo que yo les llamo eslabones porque parecen eslabones de una cadena entonces lo que vamos a ir haciendo es pinchando ¿veis? cada eslabón lo atravesamos así sacamos la lana la arrastramos tengo 2 entonces vuelvo a coger y los meto por estos 2 esto es un punto es el punto básico o punto enano voy a repetir este punto en el mismo eslabón entonces pincho donde acabo de pinchar y vuelvo a hacer otro punto de estos exactamente igual es decir he hecho 2 en el mismo eslabón ahora me voy al siguiente lo atravieso por debajo cojo la lana y la saco por ahí cojo lana para pasarla por estos 2 vuelvo a pinchar en el mismo y hago el segundo punto entonces he hecho un aumento estoy haciendo 2 puntos en cada eslabón vamos a por el tercer eslabón y le hago 1 y en el mismo 2 2 puntos voy a por el cuarto y hago un punto y otro punto en el quinto hago lo mismo lo atravieso y hago un punto y en el mismo otro punto y vamos a por el último el sexto y le hacemos uno y otro bien pues así acabamos lo que sería la primera vuelta después de hacer el anillo entonces era un anillo de 6 puntos he hecho 2 puntos en cada uno con lo cual ahora tengo 12 puntos ahora antes de continuar lo que suelo hacer yo es marcar el inicio de la vuelta para que veamos de forma más cómoda donde empieza y acaba cada vuelta entonces yo lo que hago es pinchar aquí que como veis es donde acaba la vuelta pincho y lo que hago es utilizar este extremo del inicio que lo tengo por ahí sin hacer nada lo que hago es lo paso hacia el otro lado lo saco así un poquito y me queda este rematito aquí que me va a marcar el inicio y el final de cada vuelta y luego simplemente tengo que tiro de aquí y ya lo deshago entonces ya utilizo esto ya para marcar bien vamos a empezar la siguiente vuelta y ahora lo que voy a hacer es un punto un aumento voy a hacer un punto simple y un aumento un punto simple y un aumento entonces volvemos a nebrar la aguja tiramos de este entonces voy a empezar sin aumento voy a hacer simplemente en este punto un punto simple un punto enano saco lana cojo y lo meto por estos dos bien y ya paso al siguiente ahora aquí sí que voy a hacer un aumento es decir voy a hacer dos puntos en el mismo eslabón voy a hacer uno los puntos son iguales la diferencia es si hacemos uno o hacemos dos aquí voy a hacer dos en el siguiente voy a hacer uno en el siguiente voy a hacer dos uno dos entonces estamos haciendo un aumento uno sí uno no en este hago uno en este hago dos uno dos en este hago uno y ahora dos uno y en el mismo dos y así hasta que acabamos la vuelta en este hago uno y en este hago uno y dos uno y este sería el último porque veis que tenemos aquí la marquita y hago uno y dos y así acabamos la siguiente vuelta ahora para la siguiente vuelta voy a seguir haciendo aumentos pero voy a hacer un aumento cada dos puntos simples entonces voy a hacer dos puntos simples y un aumento entonces voy a hacer uno dos y ahora en el mismo un punto y otro punto es decir un aumento ahora dos puntos simples uno en el siguiente otro en el siguiente un aumento entonces dos en el mismo y así toda la vuelta bueno pues como el conejo que quiero hacer no va a ser tampoco muy grande voy a dejar ya de hacer aumentos ya hemos conseguido un tamañito bastante decente y ahora voy a empezar a hacer vueltas simples entonces vuelvo a enhebrar la aguja y para hacer vueltas simples me refiero a que vamos a hacer simplemente un punto simple en cada eslabón en cada punto de la vuelta y vamos a continuar así sin miedo durante unas cuantas vueltas tal hemos hecho tres vueltas o tres filas de puntos simples y como veis pues nuestra esfera ya tiene un tamañito bastante decente como veis ya tiene más de la mitad entonces ahora vamos a empezar a disminuir para empezar a cerrar la esfera por aquí entonces en la primera vuelta voy a hacer una disminución cada cinco puntos simples con lo cual voy a hacer cinco puntos de la misma manera que he estado haciendo hasta ahora uno dos tres cuatro cinco y ahora voy a hacer una disminución ¿cómo hago una disminución? bien pues veis aquí que se ven perfectamente los puntos ¿no? bueno pues en vez de coger en vez de pinchar aquí que sería el siguiente me lo voy a saltar y voy a pinchar en el siguiente en el de más adelante saco la lana y la meto directamente por el punto que ya tengo en la aguja de esta manera he hecho una disminución porque me he saltado un punto y además la he hecho de tal manera que no me va a quedar agujero porque hay disminuciones si las haces de otra manera que queda un pequeño agujerito de esta manera no se nota nada y ahora voy a continuar voy a hacer otros cinco puntos cinco puntos simples dos tres cuatro y cinco y voy a hacer otra disminución entonces en vez de pinchar aquí pincho el siguiente saco lana y la meto por el punto que tengo en la aguja y sigo otros cinco uno vamos a hacer una disminución cada tres puntos simples entonces vamos a hacer uno dos tres y vamos a hacer una disminución me salto este cojo el siguiente y lo meto por aquí y sigo sigo en el siguiente uno dos tres me salto este pincho el siguiente arrastro la lana por dentro de ese punto y otros tres uno llego como veis al final de la vuelta bien es que está ya muy francidito aquí tenemos una buena forma redondita y ahora ya sí hay que cerrar hay que seguir cerrando bastante porque si no se me va a quedar muy alargada entonces vamos a cerrar cada dos puntos vamos a hacer uno dos y una disminución salto esta y disminuyo para que me vaya fluciendo uno dos y disminuyo y ahora hemos acabado la vuelta y aparte está ya bastante cerradito y antes de continuar vamos a meter el relleno los ojitos y la nariz las voy a coser después entonces podemos meter el relleno y cerrarlo completamente sin problema también antes de meter el relleno lo que podéis hacer es coger el extremo de este que sobraba tirar de él hacia adentro ¿veis? para hacer desaparecer nuestra marquita y ahora sí le metemos el relleno cogemos el relleno y vamos a dejarlo mullidito y con forma redondita que veáis que tiene formita que no se que no que no se le hacen bollos ni nada ¿vale? bien y ahora podemos continuar como veis tenemos una forma redondita y podemos continuar cerrando ahora lo que suelo hacer yo es continuar hasta que ya me cuesta porque cuando ya no hay mucho espacio aquí para meter el dedo pues es bastante complicado seguir y luego suelo utilizar aguja de lana para darle las últimas puntadas pero por el momento todavía puedo darle algunas puntadas así entonces lo que voy a hacer es un punto simple siempre con este dedo empujo el relleno hacia adentro para que no me moleste ahora voy a hacer una disminución me voy a saltar este y coger el siguiente y hacer una disminución vamos a hacer un punto simple y una disminución aquí voy a hacer uno más punto simple una disminución aquí con cuidado de no pillar el relleno bien y como ahora ya bueno puedo hacer una disminución más si sois capaces si no ya pasaríais a la aguja bien así me queda bastante cerradito como ya me ha quedado bastante cerradito y esta parte va a ir cosida al cuerpo y no se va a ver entonces puede quedar así perfectamente no hay ningún problema entonces simplemente cortamos cortamos y rematamos yo siempre dejo un extremo bastante largo para que me permita ya después enhebrarlo y coser con este mismo hilo entonces lo pasamos así para hacer un nudito voy a continuar el conejito haciéndole el cuerpo y va a ser de una forma muy similar a la cabeza vamos a empezar también con un anillo mágico entonces como siempre sobre nuestro dedo índice le vamos a dar dos vueltas vamos a sujetar el extremo y vamos a pasar la aguja por debajo cogemos el hilo y hacemos una puntadita para sujetarlo y ahora vamos a hacer cuatro puntos vamos a hacer un anillo mágico de cuatro puntos entonces aquí tengo el primer punto vuelvo a pasar saco hilo lo meto por estos dos para tener el segundo repito lo mismo para el cuarto el tercero perdón y lo mismo para el cuarto ahora tiro me saco el anillo dejo la parte de las cadenetas hacia afuera pongo el extremo hacia arriba y tiro del hilo que está más a la derecha lo agarro y tiro de él agarrando bien el anillo mágico y ahora tiro del extremo así se me cierra el anillo bien como veis es pequeñito lo ponemos así en el dedo dejamos el hilo largo hacia atrás y enhebramos por aquí la aguja tirando del hilo largo bueno pues ahora como igual que hicimos antes vamos a hacer un aumento en cada punto de manera que nos van a quedar ocho puntos porque aquí tenemos cuatro entonces vamos a ir pinchando cada punto cada eslabón y vamos a hacer dos puntos simples en cada uno entonces uno y en el mismo dos y en el segundo vamos a hacer uno y pinchando en el mismo dos en el tercero uno y pinchando en el mismo dos y un último aumento en el cuarto de esta manera tengo la primera vuelta ahora tengo ocho puntos ahora vamos a hacer un aumento uno sí uno no igual que hicimos antes vamos a hacer en este no voy a hacer aumento y en este sí sería el primer aumento uno y dos en este no en este voy a hacer un punto simple y en este voy a hacer un aumento sería nuestro segundo aumento entonces hago un punto y en el mismo otro punto simple y aumento punto simple y el último aumento serían cuatro aumentos bien antes de continuar voy a marcar la vuelta pincho más o menos por aquí y saco el hilito por aquí para marcarla bien ahora como quiero el cuerpecito va a ser más pequeño que la cabeza voy a empezar a hacer vueltas simples ya no voy a hacer más aumentos entonces voy a empezar a hacer puntos simples un punto en cada eslabón todo seguidito y me voy a ir haciendo la formita parecida a la cabeza voy a empezar a coger formita curva he hecho cinco vueltas con puntos simples como veis ya tenemos un tamañito bastante grandecito si lo ponemos así con la cabecita ya veis que más o menos ya vamos a ir terminando entonces como quiero ahora quiero que me frunza un poquito para hacerle un poco la forma del cuello entonces lo que voy a hacer tengo ahora tengo doce puntos en la vuelta voy a hacer dos disminuciones voy a hacer una disminución aquí donde empieza la vuelta y otra más o menos por el lado contrario entonces voy a hacer una disminución y después cuatro puntos simples y luego otra disminución entonces me vamos a saltar este para hacer la primera disminución vamos a saltar este cogemos el siguiente hacemos la disminución y ahora vamos a contar cuatro puntos simples dos tres y cuatro y vamos a hacer otra disminución salto este cojo el siguiente y ahora vamos a seguir con puntos simples hasta que acabo la vuelta dos que son otros cuatro puntos bien y aquí acaba la vuelta entonces como veis pues ya me frunce un poquito y ahora ya tengo el cuello hecho bien como en esta vuelta he hecho las disminuciones voy a hacer una vuelta más de puntos simples y ya terminaría entonces hacemos una vuelta todo con puntos simples con cuidado de no saltarnos ningún punto un par de ellos más muy bien y así uno más y acabamos la vuelta bueno pues ahora lo que hago sacamos la aguja y vamos primero a quitar la marquita como siempre lo quitamos así hacia dentro y vamos a rellenar el cuerpecito también las manos y los pies y todo eso se lo voy a coser después sin ningún problema entonces podemos cerrarlo rellenarlo y cerrarlo como va a ir cosida la cabeza y queremos que nos quede un cuellito así redondo no vamos a cerrarlo vamos a dejarlo así abierto entonces simplemente cortamos por siempre dejando un trocito aunque bueno aquí ya si habéis dejado el trozo en la cabeza no hace falta que vuelvas a dejar entonces cortamos si os habéis olvidado aquí pues lo dejáis largo aquí solo necesitamos uno de ellos largo para coserlo entonces simplemente fruncimos podéis hacer aquí engancharlo otra vez si queréis para mayor seguridad otro nudito y podéis meter este sobrante por dentro y ya está y ya estaría el cuellito también vamos a necesitar un poquito de lana de color beige o rosita o el color que más os guste para hacer la naricita y la boca como solo vamos a utilizar un trocito no necesitáis un ovillo entero con lo cual cualquier trocito que tengáis ya os digo del color que más os guste nos sirve y eso sí que no sea muy muy gruesa porque como el conejo es pequeñito pues va a ser más cómodo si es lana un poco finita entonces antes de coser la cabeza al cuerpo voy a aprovechar que esta zona me va a quedar escondida vamos a enhebrar el trocito de lana que hemos escogido para hacerle la naricita y la boca del color que más os guste en mi caso lo voy a hacer beige y vamos a elegir el ladito de la de la cabeza que más os guste para que quede para que sea la carita vamos a pinchar entonces en este lado donde va a ir cosido el cuerpo y va a quedar escondido pinchamos le echo un nudito en el otro extremo y más o menos vamos a sacar la aguja más o menos por donde estaría la nariz que es más o menos por aquí si miráis la esfera si esto sería la cara más o menos la nariz debe quedar si imagináis una línea central un pelín más abajo y obviamente centrada ni a la derecha ni a la izquierda centrada y un poquito hacia abajo más bien vamos a mí es donde me gusta que esté la nariz pero obviamente la podríais poner un poquito más arriba si queréis o incluso un poquito aún más abajo eso ya depende de vosotros bien entonces nos queda aquí el nudito hemos sacado la lana por aquí vamos a ir cosiendo por aquí vamos a hacer unas cuantas puntaditas en horizontal entonces vamos a pinchar así cogiendo la lana blanca y vamos a hacer unas cuantas puntaditas así para hacerle la naricita hacemos unas sobre otras entonces siempre pinchando en el mismo sitio en el mismo en el mismo sentido hacia allá ¿veis? unas sobre otras para ir haciendo la naricita irle dando volumen a la nariz vamos a hacerle una más no hace falta que apretéis mucho lo necesario para que no quede flojo voy a hacerle una más así y ahora lo que voy a hacerle es un poco de boquita entonces voy a hacerles una boquita aquí entonces voy a pinchar por aquí y voy a sacar la lana justo por debajo de la nariz y en el centro bien entonces quiero hacerle le voy a hacer una boquita así hacia un lado entonces vamos a pinchar aquí donde quiero que me termine la boquita y que me salga otra vez por el centro y al tirar me va a quedar una línea desde el centro hasta donde he pinchado y ahora vuelvo a tener la lana otra vez en el centro y puedo hacer el otro lado de la boquita entonces como quiero que llegue hasta aquí voy a pinchar aquí pincho hasta donde quiero que me llegue la boquita que me quede simétrico con el otro lado más o menos por aquí y saco la lana ahora ya da igual pero que sea por la nariz para que se me camufle porque si la saco por otro lado se vería la lana del otro color bien y ahora pues ya puedo volver a pinchar la nariz sacarla por debajo y me queda todo perfectamente camuflado y una boquita muy sutil muy pequeñita pero bueno le va a dar ya unos detalles y unos rasgos a nuestro conejito cuando le pongamos los ojos lo veréis mejor si habéis escogido otro color más fuerte pues obviamente se va a notar un poquito más pero es simplemente por darle un detallito sutil entonces ahora aquí como hemos dicho este lado va a quedar escondido entonces podemos aprovechar y rematar aquí la lana con un par de puntadas un par de nudos lo que queráis cortáis y como veis hemos utilizado muy poquito muy poquito hilo entonces cualquier trocito que tengáis por ahí que os haya sobrado de otra de otra labor os sirve bien ahora le vamos a coser los ojos para que veáis mejor como queda la carita para los ojos del conejito vamos a utilizar yo en mi caso voy a utilizar estos avalorios negros redonditos que tienen un agujerito son avalorios para hacer pulseras o cosas así entonces tiene un agujerito que me permite coserlos y voy a utilizar una aguja de hilo e hilo negro si tenéis ojitos de seguridad para muñecos o cualquier cosa así pues también podríais usarla si no tenéis ningún avalorio ni nada que os pueda servir podéis hacerlos simplemente con un poquito de lana negra o hilo negro coséis los ojitos igual que cosemos la nariz como ya os voy a enseñar con lo cual para los ojitos realmente tenéis varias opciones hemos dicho entonces que la nariz la íbamos a coser pues de la línea central hacia abajo y en la línea central vamos a coserle los ojitos obviamente uno a cada lado de la nariz a mí me gusta coserlos bastante un poquito así separados vale entonces el otro quedaría por aquí entonces vamos con hilo negro para que camufle mejor vamos a pinchar donde queremos que nos quede el ojito pinchamos así con la aguja metemos el hilo en este caso no vamos a hacer nudo porque si no se ve quedaría fuera el nudo pero metemos así un poquito y damos unas cuantas puntadas antes de empezar para que nos enganche el hilo y ya está bien cuando nos aseguramos de que está bien cosido vamos a meter el ojito por la aguja y lo arrastramos hasta la zona comprobamos que está en un sitio que nos gusta antes de empezar a coser de manera que quedaría más o menos por aquí y el otro ojito pues lo coseríamos aquí simétrico y como veis queda bonito no nos queda bizco ni nada entonces podemos coserlo sin problemas bien vamos a ir haciendo puntaditas por debajo del ojo para que se nos queden escondidas vamos a asegurarnos de que el ojo nos queda así con los agujeritos hacia los lados para poder coserlo y ahora vamos a ir metiendo primero metemos la aguja por el ojito y ahora por la cabeza pincho la cabeza siempre por detrás del ojo para que las puntadas nos queden camufladas y ahora vuelvo a atravesar el ojito por el agujero y ahora en la cabeza por detrás y así unas cuantas veces aquí sí que os recomiendo que hagáis bastantes puntadas para aseguraros de que el ojo nos va a quedar bien sujeto y bueno si el peluche es para un niño pequeño os recomendaría que usarais ojos de seguridad que imagino que por el nombre que tienen pues imagino que son bastante que enganchan bastante bien no lo sé nunca los he probado pero si hacéis los ojitos así para un niño pequeño no os lo recomendaría por muy bien que estén cosidos pues hombre siempre hay peligro de que se puedan soltar si es para un niño pequeño pues sí que os recomendaría que los cosierais con lana por ejemplo igual que hemos hecho la nariz así con puntaditas y haciéndolas así un poco redondita pues les haríais dos ojitos con lana negra y ya está si es para un niño pequeño pues yo creo que es más seguro con un poquito de lana en lugar de avalorios que se pueden soltar pero si no es para niños pequeños pues lo podemos hacer sin ningún problema y a mí me gusta mucho como queda así con los ojitos bien una vez que tenemos este bien sujeto lo que voy a hacer es no necesito cortar ni nada simplemente lo que puedo hacer es pasar el hilo hacia el otro lado por dentro de la cabecita lo paso directamente hacia el otro lado ¿veis? y lo saco más o menos por el sitio donde voy a coser el siguiente ojito que sería un poquito más aquí de hecho por aquí y cogemos el siguiente avalorio lo metemos por la aguja lo arrastramos a su sitio y hacemos lo mismo puntaditas por debajo lo ponemos aseguramos que está así de manera correcta y vamos pinchando en el ojito y después por debajo el siguiente paso es coser el cuerpo a la cabecita para el cual he enhebrado uno de los dos hilos que habíamos dejado largos ya sea el del cuerpo o el de la cabeza da igual entonces vamos a hacer así la primera puntada para engancharlos y luego con mucho cuidado vamos a ir primero damos una puntada en la cabeza y luego en el cuello siempre por el borde porque no quiero que me frunza el cuello entonces siempre vamos a irlo cosiendo por el borde y comprobando cada poquito que lo estoy cosiendo centrado una puntada en la cabeza y otra en el cuello y una en la cabeza y una en el cuello esta es una de las partes en las que más cuidado y paciencia hay que tener hay que ir poco a poco puntadita a puntadita porque es muy fácil que se tuerza y que no os deis cuenta hasta que habéis acabado entonces hay que repetirlo y es un poco rollo así que lo mejor es ir con cuidadito bien ahora comprobáis que está todo cosido no nos han quedado agujeros simplemente voy a hacerle unas cuantas puntaditas más aquí a modo de seguridad siempre con cuidado de no fruncir y ya está como veis nos ha quedado redondito no nos ha fruncido mucho y nos ha quedado centrado lo que vamos a hacer ahora son las piernas y las orejas del conejo las voy a hacer de esta manera y con lo cual las voy a rellenar para hacerlas redonditas y que me sirvan de piernas pero también al poner las planitas ya me van a servir de orejas también y luego aquí les pondré un trocito de tela de la tela de flores para adornar entonces vamos a hacer cuatro iguales a esta luego las manitas las vamos a hacer más pequeñas pero para las piernas y las orejas dos y dos vamos a hacer cuatro iguales que este entonces para empezar a hacerlo lo que tenemos que hacer es un anillo mágico de cuatro puntos entonces como siempre cogemos la lana así le damos dos vueltas en el dedo índice la sujetamos pasamos la lana por debajo y vamos a hacer una puntada así para sujetarla y vamos a hacer cuatro puntos entonces vamos a hacer el primero uno dos tres y cuatro y ahora como siempre sacamos el anillo giramos la parte de la cadeneta hacia afuera vamos a dejar el extremo cortito hacia arriba y tiramos del que está más hacia la derecha y luego tiramos del extremo corto volvemos a enhebrar la aguja como veis ya tenemos hecho el anillo y ahora lo que vamos a hacer es un aumento en cada punto es decir un punto doble en cada uno entonces vamos a pinchar en el primero y vamos a hacer uno y dos un aumento en el siguiente punto doble punto doble en el siguiente y punto doble en el último de manera que tenemos ocho puntos vale ahora vamos a hacer los ocho puntos vamos a hacer los puntos simples entonces vamos a hacer una vuelta con puntos simples uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y repetimos volvemos a hacer otros ocho contamos simplemente contamos ocho uno dos y ahora podemos cortar este extremo porque ahora no vamos a marcar la vuelta y nos nos molesta entonces cortamos el que sobra y ahora lo que voy a hacer es una disminución he hecho esas dos vueltas y voy a hacer una disminución entonces me salto uno cojo el siguiente saco el hilo y lo meto por el punto de la aguja y ahora continúo ahora sí con puntos simples hasta que tenga el largo adecuado simplemente he hecho esa disminución para hacerle un poquito de formita para que ahora me quede un poquito más estrecho y hacer un poco esa formita de que quede un poco más ancho por este extremo entonces ahora como es un poco pequeño pues en vez de tener el dedo por dentro lo que voy a ir haciendo es así la voy a ir girando con cuidadito y voy haciendo los puntos y como veis simplemente no hace falta que contéis vamos a ir simplemente haciendo puntos simples todo alrededor uno en cada eslabón hasta que tenga el largo adecuado que una vez que tengo uno ya vais midiendo para que todos os queden iguales y en este caso han sido pues esto es el anillo han sido un, dos, tres, cuatro cinco, seis siete siete vueltas siete filas pero como ya tenemos el muñeco lo que tendrías que hacer es pues mirar por el muñeco o el largo que os guste tanto para las patas como para las orejas y una vez que tengáis el largo que os gusta usáis uno ya de modelo y vamos haciendo simplemente puntos simples hasta que tengamos el mismo largo ahora que tenemos las patitas y las orejitas vamos a hacerle los brazos se hacen de la misma manera pero las vamos a hacer más finitas más estrechas entonces vamos a explicar cómo se hacen lo primero que tenemos que hacer es comenzar igual que con las patas y las orejas vamos a empezar con un anillo mágico pero vamos a hacer un anillo mágico de tres puntos porque como queremos que queden más finas le hacemos menos puntos entonces vamos a enganchar como siempre enganchamos nuestro anillo y hacemos tres puntos hacemos uno dos y tres y ahora nos quitamos el anillo lo cerramos y vamos a hacerle tres aumentos vamos a hacer un punto doble en cada eslabón entonces ahora como es más pequeño pues es un poco más incómodo pero lo hacemos así vamos a hacer un aumento un aumento en el siguiente otros dos puntos es decir otro aumento uno y dos y en este otro aumento uno y dos bien y antes de seguir vamos a hacerle ya la disminución entonces hacemos ahora la disminución con lo cual me voy a saltar este voy a pinchar este y voy a hacer una disminución y ahora a partir de aquí ya continuaríamos todo con puntos simples voy a cortar el empiece para que no me moleste porque no lo necesito porque tampoco voy a contar ahora mismo las vueltas ni los puntos voy simplemente a continuar haciendo un punto simple en cada uno una vez que tenemos todas las patitas hechas lo que vamos a hacer es rellenarlas un poquito con el relleno para que queden más durgentes y con más formita y más redonditas como es un poco difícil porque son bastante estrechas lo que hacemos es coger pequeñas porciones de relleno las vamos a apelmazar un poquito al contrario de lo que solemos hacer ahora lo que vamos a es apelmazarlas para que me sea más fácil meterlas entonces con el otro lado de la aguja nos vamos ayudando y poquito a poco lo vamos introduciendo así voy a rellenar las cuatro patitas pero no las orejas las orejas van a ser van a ser planas entonces no las relleno otra cosa que vamos a necesitar para hacerle unos detalles en las orejas van a ser unos retales de tela cualquier estampado que nos guste y vamos a necesitar un trocito pequeñito para cada oreja con lo cual como el conejo es pequeño cualquier trocito pequeño o retal suelto que tengáis podría servir y luego el hilo que más os guste para coserlo en este caso como voy a utilizar este estampado de flores azules voy a utilizar un hilo azul celeste y la aguja de hilo también para poder coserla lo que necesito es con un trocito de cartón para que sea más fácil lo que voy a hacer es recortar un trocito de cartón con la forma de la oreja pero más pequeña hacemos la forma de la oreja pero dejando un margen de lana ¿vale? y entonces este lo voy a usar de modelo cogemos la tela que más nos gusta y por la por una zona donde tenga flores y que sea bonita que nos guste que se vaya a ver y ponemos el cartón por dentro y lo que vamos a hacer es recortar la tela holgada dejando un buen un buen borde para rematarla y todo eso entonces nada recortamos así y ahora lo que voy a hacer pues va a ser coserla dándole esta formita ¿vale? entonces vamos a enhebrar el hilo azul lo vamos a empezar por aquí entonces producimos así un trocito así y vamos a empezar a enganchar entonces por detrás vamos a ir como no se va a ver no importa como lo cosáis lo que importa es que vayáis cogiendo trocitos de tela la vayáis sujetando por detrás y que intentad que os quede los menos picos posibles ¿vale? que os quede lo más redondita posible vais sujetando la tela así con unas cuantas puntadas ahora otra vez vais haciendo así lo vais doblando y le dais unas puntaditas antes de cerrarlo de todo tened siempre en cuenta que podáis sacar el cartón que no es cuando ya hayamos cerrado aquí un poquito que es la zona importante ya tengamos aquí un poco la forma podemos sacar el cartón con cuidado ahora este trocito me va a sobrar entonces ya lo cortaré pero bueno ponemos la orejita ponemos la tela en la orejita ¿veis? y miramos lo que tenemos que doblar más o menos va a quedar así entonces si puedo cortar un poquito más de aquí va a quedar así más o menos y hasta aquí voy a cortar un poco el pico pero por aquí también lo remataré volvamos hacia adentro vamos a terminar de rematar una vez que tenemos la tela con la forma y rematada la vamos a ir cosiendo a la oreja entonces primero pincho pinchamos desde el centro desde donde está el hueco y así hacia afuera para sujetar el hilo primero primero damos unas puntaditas sujetamos bien el hilo y ahora vamos a empezar y la voy a ir cosiendo pero con cuidado de no ir de un lado al otro es decir no voy a ir atravesando la oreja entera atravieso solo la mitad entonces vamos a pinchar pinchamos desde dentro hacia la tela y luego desde la tela pinchamos la lana y sacamos la aguja por el centro de la oreja no la atravesamos completamente porque no queremos que se vea el hilo por detrás entonces lo que hacemos es dejar el hilo escondido por dentro entonces voy a hacer aquí unas puntaditas este es un proceso es bastante laborioso como veis y requiere un poco de paciencia y hacerlo despacito para que quede bien entonces como hemos dicho vamos a ver pinchamos de la tela pinchamos y atravesamos la lana pero solo hasta el centro de la oreja con el centro me refiero a que la oreja está hueca vale entonces solo atravieso esta cara de la oreja no toda hacia el otro lado y luego desde meto la aguja por aquí desde dentro atravieso la tela lo que voy a hacer es pinchar en la misma zona y saco la aguja o sea pincho por donde quiero meterla y pincho un poquito más abajo por donde la voy a sacar y ahora repito en el mismo sitio y como veis cojo lana cojo lana también pero no hasta aquí sino solo un poquito hago como una puntada horizontal sujetando tanto la tela como la lana y ahora puedo pasar la aguja un poquito más arriba aquí para pasar a la siguiente zona voy a pinchar aquí y voy a sacar la aguja por aquí y voy a darle aquí una puntadita entonces pincho y saco la aguja y pincho en el mismo sitio y la saco por el mismo sitio ahora en esta zona que es la que va a ir cosida a la cabeza y no se va a ver pues podemos aprovechar y rematar hemos terminado las dos orejitas como veis como han quedado vamos a empezar a coser las partes al cuerpo del conejito voy a empezar por las piernas en mi caso las voy a coser así porque quiero que el conejito me quede sentado pero las podéis coser así para que os quede de pie si queréis entonces de la misma manera que hemos cosido la cabeza al cuerpo es decir voy haciendo puntaditas pequeñas primero en un lado y luego en el otro en este caso voy de la pierna al cuerpo y así poquito a poco siempre siguiendo el borde de la pierna para que no me frunza y en todo momento comprobando que me está quedando en el sitio correcto y así poquito a poco entonces el proceso es el mismo y también podríais utilizar alfileres para sujetarlo primero y luego irlo cosiendo eso ya como vosotros queráis entonces en mi caso voy a coserle de esta manera una patita así y la otra así en V las dos un poquito abiertas para que me quede sentadito con la lana que os va sobrando de coser las patitas lo que podéis seguir haciendo también es llevarla hacia la zona de atrás y le vamos a ir cosiendo un rabito de la misma manera que hemos hecho para hacerle la nariz es decir dando varias puntaditas en la misma zona incluso podéis hacerlo en varios sentidos y vamos a ir haciéndole una colita primero pues queda pequeñita pero a medida que dais puntadas pues se va a ir notando entonces con la que os va sobrando vamos a ir haciendo la colita luego rematáis y a medida que hagamos puntaditas nos va a quedar más grande voy a continuar con los bracitos entonces os voy a coser en este sentido os voy a coser en la misma línea que la pierna y más o menos por donde estarían los hombros y la forma de coserlos es exactamente la misma teniendo cuidado que no me queden excesivamente hacia arriba ni hacia abajo vamos dando puntaditas bien ya me han cosido todo alrededor me ha quedado donde me gusta compruebo que no me queda ningún agujerito y como he hecho antes voy a pasar la lana hacia atrás para aprovechar sin tirar demasiado y voy a aprovechar este trocito para el rabito y lo voy agrandando de tamaño también podéis hacer un anillo mágico pequeño y coserlo a modo de rabito eso depende de como lo queráis lo único que le faltan son las orejitas que las vamos a coser así las vamos a coser si ponéis el muñeco viéndolo así desde arriba imagináis una línea central de esta manera pues coséis las orejas en esta línea en esta línea y más o menos por encima del ojo que no queden ni muy abajo pero tampoco muy arriba bueno podríais coserlas más bien hacia arriba si os gusta así ponerle las orejitas como muy hacia arriba si queréis incluso las podríais coser hacia abajo porque hay conejos que las tienen caídas pero yo en este caso las voy a coser así un poquito más vamos a ir cosiendo todo alrededor y haciendo puntaditas primero en la oreja y luego en la cabeza y lo importante es que luego al coser la otra me quede simétrica entonces voy dando puntaditas en la oreja y luego en la cabecita bueno y ya está terminado nuestro conejito como veis en mi caso lo he hecho sentadito pero ya os dije que también podríais coserlo de manera que os quedara así de pie y podéis moverle las orejitas y lo que queráis y espero que os haya gustado y cualquier duda consejo ruegos preguntas podéis dejarme un comentario también quiero aprovechar para daros las gracias por todos vuestros comentarios la verdad es que me alegráis siempre el día y me ayuda mucho a seguir trabajando en el canal y haciendo tutoriales nuevos día a día así que nada voy a seguir trabajando y ofreciéndoos nuevos tutoriales diferentes que espero que os gusten y que os ayuden a hacer vuestros muñequitos para regalar o para vosotros o lo que sea así que nada si os gusta suscribíos darle al like y os veo en el próximo vídeo hasta luego o